Les prometí, a ver, hay un terremoto en la justicia. Sin que nadie lo esperara, Ricardo Lorenzetti ya no preside la Corte Suprema de la Nación. Sorpresivamente acaba de ser elegido Carlos Rosencrantz, que es un hombre con una excelente relación con el gobierno. Bueno, de hecho, tanto él como el juez Rossati fueron puestos, se acuerda, por Macri, por decreto. Bueno, eso suscitó en su momento una enorme cantidad de polémicas. Bueno, a tres años de aquel episodio, hoy uno de esos jueces va a presidir la Corte Suprema. Hay dos versiones sobre este hecho, esto es la Argentina, hay una versión y otra conspirativa. Bueno, una indica que es una victoria doble para el gobierno, por una parte, porque le recorta el poder a la Corporación Judicial, representada para muchos por Lorenzetti. Y por otra, el gobierno encontraría un interlocutor más previsible. Pero ustedes saben que corrió otra versión, más conspirativa, según la cual todo se habría tratado de una maniobra del propio Lorenzetti, para que no asuma Rossati, supuestamente apoyado por Elisa Carrió. En realidad, todo indica que Lorenzetti hizo correr esta versión para esconder una derrota, ¿no? Como si dijera, bueno, si perdí, que parezca una victoria. Y de hecho, bueno, Elisa Carrió se mostró exultante. A ver si la vemos a Elisa Carrió contenta como estaba. Lo vengo denunciando durante el gobierno de Cambiemos y antes del gobierno de Cambiemos. Lo vengo denunciando desde hace 10 años. Y terminó la impunidad y terminó la extorsión. Pero no es más presidente, que es el que administra la corte. Bueno, ya no es más presidente, así lo confirmaba Elisa Carrió. A ver, con Rosencrantz, que insisto, no pertenece a la corporación judicial, al corazón de la corporación judicial, se abre la posibilidad de dinamizar la justicia, desburocratizarla y achicar una planta muy sobredimensionada, que además creció durante la presidencia de Lorenzetti. Bueno, para la mayoría todo esto pertenece a un mundo casi intangible, que no es el mundo de los mortales. Ahí hay una realidad paralela, creada por los políticos y los periodistas, que poco o nada tiene que ver con el mundo real en el que viven los ciudadanos, que no cuentan con cámaras, con micrófonos, ni bancas para expresarse, ciudadanos comunes que no gozan de fueros, ni cobran dietas, ni pauta. Y las elecciones ponen en evidencia la distancia entre el mundo paralelo de ese círculo rojo, de políticos y periodistas por un lado, y el de la gente que se expresa en las urnas por otro. El apabullante triunfo de Cambiemos en Marcos Juárez es un ejemplo claro y es particularmente simbólico por varios motivos. El candidato a Cambiemos, Pedro La Rosa, que hoy nos acompaña y con quien vamos a hablar, se impuso por el 52,4% contra Eduardo Foresi, que ustedes saben que encabezó una lista de unidad entre el PJ y el vecinalismo que obtuvo el 37,7%, o sea, creció mucho en relación con la elección anterior de La Rosa. Por su parte, y esto es un dato interesante, el candidato kirchnerista, Gustavo Tuesca, arañó apenas el 3,1% de los votos, resultado que encendió todas las alarmas del grupo de seguidores de Cristina Kirchner porque la saca de la cancha en la zona central del país. Veamos cómo son esos números que es muy interesante. Pero además, el triunfo de Cambiemos se produjo en medio de una crisis cambiaria y de los intentos de desestabilización y operaciones para crear una imagen de caída del gobierno que denunciamos, ustedes se acuerdan, en esta misma columna la semana pasada. La victoria de Pedro de la Rosa es particularmente simbólica porque Marcos Juárez, ustedes saben que es la cuna de Cambiemos. La elección estuvo precedida por encuestas fallidas para ser benévolos y por artículos que demostraron ser burdas operaciones en consonancia con las de la semana pasada. Hubo ahí algunas notas que podemos ver en cámara. Bueno, todo esto me parece que explica la euforia de Macri que expresó su satisfacción de esta manera. Escuchémoslo, es un audio de WhatsApp. Querido Pedro, felicitaciones por este triunfo en la querida Marcos Juárez. Recuerdo que ahí empezó hace años el sueño de Cambiemos. Esta confianza que hoy recibiste hay que devolverla trabajando día a día más fuerte, más convencidos y más juntos que nunca. Te mando un fuerte, gigante abrazo. Bueno, tiene motivos para estar contento Macri, de verdad. La semana pasada te contamos cómo muchos apostaron al incendio del país y te mostramos a los que estuvieron al frente de las operaciones. ¿Te acordás que pudimos ver a Dualde con su escuadrón de bomberos, incendiarios, los torpes intentos de Brancatel y de Lía de provocar pánico, entre muchas otras maniobras que intentaron llevar su sobra a la gente? Tres días de tranquilidad no significa que las cosas se hayan resuelto, dijo Macri, cauteloso, bien, ante el paso de la tormenta y el recuento de daños, que no fueron pocos, por cierto. En ese mismo discurso que dio en Mendoza, junto al gobernador Alfredo Cornejo, insistió en la idea de que el gobierno trabaja para que esta sea la última crisis. A ver, escuchémoslo y veámoslo. Creo que podemos ser los responsables de que esta realmente sea la última crisis, pero tenemos que trabajar en conjunto en seguir poniendo los problemas sobre la mesa, diciéndonos la verdad y encontrando las soluciones. Bueno, en este contexto el gobierno nacional tuvo el apoyo del FMI, de organismos internacionales, de Donald Trump y del influyente de Washington Post. La Argentina está en un profundo problema económico, dice la nota, deberíamos estar dispuestos a ayudar. El artículo describe al gobierno de Macri como reformista y pro-democracia, en contraposición, claro, con Venezuela. Y el diario critica al populismo de los Kirchner, cuyos años de mal gobierno, dice la nota, había llevado al país a la crisis financiera. A pesar de sus errores, intenta liberar a la Argentina de su adicción populista y las políticas equivocadas que genera. Mientras esté dispuesto a tomar riesgos políticos, dice la nota, en esta causa, bueno, sus amigos en el extranjero no deben abandonarlo, es la conclusión del editorial de Washington Post. Tal vez este apoyo, para mí, sea uno de los más importantes, porque le otorga al gobierno un carácter épico al que, con razón, Macri nunca quiso apelar. Pero ustedes saben que son las circunstancias las que tallan el carácter de los hombres. Y esto lo saben muy bien Bob Goodward y Carl Bernstein, que son los dos periodistas que se convirtieron en héroes a su pesar al investigar y dar a conocer el caso Watergate. Ustedes se acuerdan que derrumbó las mentiras del gobierno de Richard Nixon. En 1976, los memoriosos recordarán a Robert Redford y a Dustin Hoffman, que interpretaron a los periodistas que, contra todas las presiones políticas, e incluso algunos medios, fueron a fondo hasta el corazón del poder corrupto. Y el año pasado se estrenó The Post de Steven Spielberg con Meryl Streep y Tom Hanks, que cuenta cómo en 1970 los periodistas de The Washington Post y The New York Times publicaron los papeles del Pentágono, que revelaban información sobre la guerra de Vietnam, algo así como los cuadernos de centeno vietnamitas, por decirlo de una forma, que el gobierno de Estados Unidos quería ocultar con el mismo tesón de Cristina Kirchner. Bueno, ambas películas son un homenaje a la libertad de prensa y a la independencia periodística. En la verdad opuesta, y aquí me quiero detener, las recientes declaraciones del senador Piquetto en relación con la libertad de prensa explican la lógica que imperó en la Argentina de los últimos 70 años. Yo les pido que presten atención a este audio de Piquetto, porque es revelador. Política de la indignación. Con periodistas que se indignan, con sociedades que están frustradas, que tienen insatisfacciones económicas. Aparecen economistas que además están en todos los canales de televisión que pululan alentando el fracaso, la derrota, la inexistencia del futuro. Y ustedes lo permiten, porque como no pagan en pauta a nadie, cada uno dice lo que quiere en la televisión argentina. Creen que todo se resuelve en las redes, toda esta pavada. Nadie maneja la opinión pública, nadie maneja el horario prime time de la televisión, por lo tanto dicen cualquier cosa de todos. En fin, política de la indignación. Bueno, es impresionante escuchar a Piquetto pedir, dice llanamente, la intervención del gobierno en los medios para manipular a los periodistas y a las audiencias a través de la pauta. Bueno, es exactamente lo que hizo el peronismo todos estos años. Premiar y castigar con pauta. Esto explica claramente la actitud de ciertos medios y sorprende, por supuesto, que se haya atrevido a Piquetto a llamar al pago de sobornos de manera desembozada en el recinto del Senado y ante las cámaras de TV. Ahora bien, no es una novedad. Ustedes saben que el peronismo siempre se ha manejado de ese modo con el periodismo. En 1946, Perón, los memoriosos se acordarán que motorizó una denuncia amañada contra el diario La Prensa y La Nación por una supuesta maniobra de importación de papel. Recuerden también papel prensa, un poco más acá. Y el diario La Prensa fue expropiado y La Nación sometido a multas y persecuciones constantes en aquella época. Bueno, la confesión de Piquetto explica muchas cosas. Esta alusión al manejo de la pauta, me pregunto yo, ¿tendrá algo que ver con el súbito cambio de opinión de tantos periodistas que de la noche a la mañana vieron la luz y corrieron a los brazos de Néstor y Cristina? Escuchemos a algunos de esos que pensaban de una manera y después no sabemos por qué se dieron vuelta. Presten atención. Subsisten los problemas de la pauta oficial, por ejemplo, que es una manera tontísima de parte del gobierno, de una torpeza manifiesta de demostrar que hay hijos y entenados. Le ensucian las manos a los periodistas. Te hacen sentir que tienen todo grabado. A mí un día me llamó Aníbal Fernández en mi casa. ¿Y qué es grave? Porque me está haciendo sentir que ellos te siguen todo y que saben todo lo que vos haces, así que cuidado. Pauta y presión. De eso hablaba, ¿eh? Pauta y presión. Yo no sé qué habrá averiguado Aníbal Fernández que hizo que tantos cambiaran de opinión, pero bueno, esta era la política. Pauta y presión. Tendrá que ver esto mismo con el fanatismo macartista de los actores de la AAA, Asociación Argentina de Actores, aclaro, que le saltaron al cuello a Alfredo Casero como policías ideológicos. Tendrá que ver con el cambio de opositor rabioso oficialista enseguecido de Diego Birx en sus programas de televisión. Tendrá que ver con que Página 12, el medio que acusaba, presten atención, acusaba a Néstor Kirchner de nazi, ahí lo tienen en el paño, haya virado de repente, ahí lo tienen, ¿eh? El diario del Führer está junto a Néstor Kirchner. ¿Tendrá que ver con los súbitos arrebatos de ciclotimia, de personajes que saltaron de una oposición feroz a un oficialismo fanático en épocas del esplendor kirchnerista? ¿Existieron los famosos sobres tantas veces denunciados? Bueno, habrá que preguntarle al senador Piquetto, que parece ser bastante, acerca de cómo condicionar a la audiencia a través de la pauta, la pauta madre que parió a tantos medios en los años K. Para muchos medios que se vendieron o alquilaron al kirchnerismo, como el emporio paraoficial de Cristóbal López y otros, claro, era más fácil conseguir pauta que conseguir audiencia. Radios con ratings inéditos fueron cooptados, comprados o rentados por el kirchnerismo, y claro, la audiencia se desplomó de manera catastrófica, pero no les importaba por qué sus ganancias no dependían del rating, sino de la generosidad del gobierno. No buscaban informar al público, sino congraciarse con el gobierno anterior. Ahora, la gente no es estúpida, la gente no es estúpida, se da cuenta de todo. Por eso abandonó esos medios hijos de la gran pauta, y todavía hoy muchos medios se debaten en esa encrucijada de hierro, público o pauta. Y allá van muchos de ellos en contra de sus propias audiencias, y la historia es conocida. Hubo medios que no se dejaron comprar, que se mantuvieron fieles a su público, y el gobierno anterior los castigó con la quita de pauta. Pero la audiencia los premió con ratings nunca antes alcanzados. Como no pudieron comprarlos ni cooptarlos, entonces intentaron silenciarlos, se acuerdan con los camiones de Moyano, lapidando a sus periodistas, a escupitajos en la plaza pública, y finalmente queriendo amordazarlos con una ley de medios hecha con el único propósito de cerrarlos. Se produce entonces una paradoja. Mientras The Washington Post, uno de los medios más progresistas del mundo, apoya al gobierno argentino, y dice que sus amigos en el extranjero no deben abandonarlo, ¿qué sucede en fronteras adentro? Es razonable que algunos gobernadores sostengan una posición tan dura cuando de hecho deben cogobernar el país. Bueno, el gobernador Berna ya adelantó que no quiere ser parte del ajuste, como si La Pampa fuera otro país. Y en este contexto de reflujos, de la crisis cambiaria, de las confesiones de Piquetto, bueno, se produjo el encuentro de los gobernadores y el presidente, y esta es una gran noticia del día. En medio de esta campaña de intentos de debilitar al gobierno, bueno, se le quiso bajar el precio al encuentro. Contra muchos augurios, hubo una asistencia casi perfecta. En la reunión previa con Frigerio, en el Consejo Nacional de Inversiones, no solo se hicieron presentes Rodríguez Sá, Carlos Berna, sino la mismísima Alicia Kirchner. Bueno, después algunos se bajaron de la foto en la Casa Rosada, pero directamente, o a través de sus ministros de Economía, estuvieron todos. En momentos en que muchos vuelven a hablar de convocar al peronismo racional, bueno, este sería un buen momento para testear cuál es la verdadera disposición, no ya del gobierno, sino del peronismo de cara al inminente escenario electoral.